Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar ni por la atención médica ni por los medicamentos. Y hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas a veces, y no todos, hacían mal uso de esos recursos, o sea, estaba podrido el sistema de salud pública. Entonces, como se están llevando a cabo estos cambios, hay resistencias. Yo he constatado que en algunos hospitales del Issste le dicen a pacientes no hay medicamentos por la austeridad. Hay una política porque tenían establecido un negocio, había lucro, entonces estamos limpiando de corrupción. Entonces, por eso pido el apoyo de la gente. Si esos casos se dan, de inmediato se atienden. ¡Gracias!